Un agente de la Policía Nacional Civil fue asesinado ayer por la noche en el desvío a Villa Dolores en el departamento de Cabañas. La víctima fue identificado como Elmer Rodrigo Benítez, quien trabajaba en la División de Control Migratorio. Según las primeras indagaciones, el agente se encontraba departiendo con otro oficial cuando comenzaron a discutir y Rodrigo fue asesinado. De acuerdo con la PNC, el agente policial quien asesinó a Rodrigo escapó en un vehículo, en el que luego se accidentó y huyó a pie. Con imágenes de Nilton García, informó para la Prensagrafica.com, Milton Jaco.